Tienen una madre, una como la mía, que hace como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, se quita como se llena, y sus maquitos se apagan como el pulgón de una estrella. Yo le pido al río de santo, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita, siquiera. Como tu sombra me alcanza, como bendición divina, estrella aquel de la guarda de mi vida peregrina. La sombra del árbol plantado, en el patio solariego, retoño fiel que traduce, la voluntad de mi ruego. Yo le pido al río de santo, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita, siquiera. Uuuuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúáúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.